hola bienvenidos a leyendo el día de hoy vamos a hablar de todo lo nuevo que se viene para el 2023 si como varios de ustedes ya pudieron haber visto en otros meses en mi shorts ya expliqué rápidamente brevemente que venía para el 2023 pero ya sacaron aquí una nueva explicación un poquito más detallada de todo lo que vamos a poder hacer con todas las mejoras y todas las cosas importantes interesantes y divertidas que se vienen para el marl snap ahora importante solamente han explicado qué pedo con el próximamente y en desarrollo toda la parte que viene aquí de en concepto solamente viene así como pues lo que ya había dicho no o sea qué es lo que se va a venir y ya no bueno lo que están pensando se lo voy a desarrollar no lo van a desarrollar pero por el momento podemos regresar aquí un poquito a la carta dice adiós 2022 o la 2023 dos veces no viene arriba y abajo pero le darles un poquito de la carta que dice aquí dice el diciembre el 16 de diciembre de 2022 los señores de marvel snap dijeron es difícil de creer que lanzamos marvel snap a nivel global tan solo hace dos meses y desde ese momento gracias a ti gracias a ti y así yo de tú tú en mayúsculas gracias a ti han ganado diversos premios incluyendo mejor juego móvil en los game awards y sacaron su video animado cinemático de hero con artistas bastante chingones no el párrafo de abajo dicen que ellos creen que un estreno global un lanzamiento global es el inicio de un viaje juntos dicen que todo lo que nosotros decimos todo nuestro feedback o sea nuestros comentarios nuestras opiniones sobre todo en lugares como de comunidad como lo que es discos impactan en que le van a dar prioridad y que van a dejar para un poquito después en que se van a enfocar y que van a cambiar y que están muy emocionados porque se viene en un futuro y nos van a explicar qué pedo con el futuro el mundo se va a acabar pero no dice vamos a entrar a llegar galaxias no destruir a todos no próximamente coming soon en cines no 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 en marvel snap próximamente en marvel snap batallas con nuestros amigos esto está la verdad bastante chingón vamos a tener 10 de vida cada uno 10 de hp 10 de health 10 de vida no sé como quieran llamar no entonces vamos a jugar normal nuestra pena nuestra batalla de cartas y demás pero ahora el snap en vez de afectar los cubos que recibimos no y que se afecte digamos en el ranking que tenemos de perdemos no perdemos cubos le va a dar en la madre a la vida de contrincante oa la tuya no o sea yo puedo apostar cuatro cubos vamos a decirlo y entonces yo voy a perder cuatro cubos de vida cómo vas a iniciar las peleas me dicen que está muy sencillo tienes dos opciones crear pelea o unirte a una pelea si yo creo la pelea no va a ser un código yo te paso mi código tú de tu amigo mío te pasó mi código y pues tú pones tu código y te unas a la pelea o tú creas la pelea tú me pasas el código yo pongo el código yo me uno tu pelea fin de historia ahora importante que vas a tener que hacer las a tus 10 de vida lo vas a tener que hacer con el mismo deck el mismo mazo según dicen esta modalidad va a entrar dentro del próximo mes o dentro de los próximos dos meses no o sea se debemos de esperarlo como por ahí de finales de enero mediados de febrero más o menos yo creo que por ahí va a estar cambio de nombre bueno esto está muy muy obvio no puedes cambiar tu nombre pero les voy a traducir lo que dice aquí que la verdad está bastante chingón le hicieron muy bien porque es algo muy sencillo cambio de nombre pues si cambias el nombre ya no a chingazo madre pusieron ellos por fin vas a tener la opción de cambiar esa decisión tan pobre que tuviste al elegir tu nombre si te estamos viendo a ti pineapple on pizza stinks o sea se la piña en las pizzas apesta y siguen en serio quien odia la piña en las pizzas nosotros no eso es por seguro la verdad es que un muy buen toque de su parte sobre todo para algo tan sencillo como cambio de nombre que son los créditos de artistas y el split no details bueno cuando estás viendo una carta ahora cuando le picas en el nombre de la carta en el en la parte superior del nombre de la carta te van a aparecer los créditos del artista y las opciones que tienes de los infiniti split mods y bueno el lenguaje de soporte en russo y vietnamese pues eso no en desarrollo esto también está muy interesante pc widescreen y hoy es este pantalla widescreen que son los smart decks dicen ellos que bueno obviamente es muy padre hacer todos tus propios de ex y que muchas veces es muy fácil hacer tu propio deck pero que muchas veces dices bueno quiero usar estas 345 cartas que sé que se llevan se complementan muy bien pero no sé qué otras cartas usar entonces le van a agregar un pequeño botoncito donde dices bueno ya puse las cartas que quiero aquí pero no sé con qué más rellenar un smart deck y te rellena con cosas posibles que te van a ayudar a tener un muy buen deck tienen en cuenta que no sabes realmente meter 12 bueno es que no sepa realmente meter 12 cartas sino que realmente no se te ocurre cuáles 12 cartas meter exactamente online motos hace un modo sin ranqueo bueno estas van a ser peleas que van a agregar ellos que van a servir para poder hacer las misiones del día esas misiones que te dicen juega tres veces una carta energía 2 juega cinco veces una carta energía 6 gana una ubicación con cuatro cartas gana una ubicación con una carta etcétera etcétera esas misiones en modo sin ranqueo también van a aplicar pero pues aquí obviamente no vas a estar apostando cubos no va a estar subiendo y bajando de ranqueo etcétera etcétera puedes probar de ex aquí sin preocuparte de que si te va a servir no te va a servir si vas a bajar de 40 a 30 si vas a bajar de 120 a 119 si vas a poder subir hasta 60 etcétera no aquí es sin ranqueo punto no los modos competitivos pues están pensando que otro tipo de nuevos modos competitivos podrían hacer yo diría yo diría que estaría padre que hicieran que hicieran no sé ustedes yo diría que los nuevos modos competitivos estará para que pusieran solamente puede ser cartas de tanto costo de energía o sea se inicia vamos a decir solamente puede ser cartas de costo de energía 6 y entonces todos los turnos obviamente vas a necesitar 6 de energía pero pues no necesariamente el hecho que uses pura carta de poder 6 te va a hacer ganar y no necesariamente va a ser como muy bueno que digamos el hecho de que uses cartas de energía 6 todo el tiempo entonces creo que estaría padre algo así solamente puede ser cartas costo de energía 1 y entonces pues bueno pues a ver cómo le haces para pues ganar con pura carta de costo de energía 1 no sé creo que esa opción me gusta se me haría muy divertida no digo que sea la opción donde vas a ganar todo el tiempo yo lo haría en una cuestión on ranking no o sea no sea sin rango obviamente completamente este sin rango esa cuestión pero yo lo haría y creo que estaría divertido sería divertido a divertido crear así como de ex como o masos donde solamente puedas usar cartas de cierto costo de energía creo yo y bueno como les había dicho en concepto todavía están pensando que más que que aquí dice que grandes sueños tienen para este juego que honestamente si sigue así yo creo que va a poder llegar varios varios años en 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 circulación me van las palabras muchachos pero bueno chicos díganme ustedes este de nuevo modo competitivo cuál sería el nuevo modo competitivo que les gustaría a ustedes que existiera déjenmelo acá abajo en los comentarios si les gustó el vídeo denle like suscribanse al canal comenten compartan no dejen de ver todos los shorts que he estado subiendo prenden la campanita para saber que frank subió un nuevo vídeo y nos vemos en la próxima snap